Ya saben que en este canal se sortea otra cuenta a los 6200 subs que estamos muy cerca Y si eres nuevo y quieres participar en el sorteo simplemente suscríbete y ya estás listo para el sorteo crack Ahora si deseas una cuenta y no deseas esperar hasta los 6200 o deseas también recargar almas Te puedes comunicar por cualquiera de mis redes sociales Bien sea Instagram o Facebook chicos los links siempre los dejo debajo de todos los videos Debajo de la descripción de todos los videos Ahora también puedes conseguir almas uniéndote a la membresía por cada módulo doy almas chicos Ahora el botón de unirse a la membresía está al lado del botón de la suscripción chicos Ya saben cada módulo les doy unas almas todos los meses no hay sorteo chicos Listo comenzamos con los saludos un saludo para mi brother Leonel Angelo que está en todas MK Mobile el FBI Martínez Laia el FBI nos está buscando Un saludo para Obito Uchiha Verónica Guzmán un saludo para Verito que está en todas El último Ghost el último Fantasma Manuel 2.0 mi brother Para Valdés Torres Rey Dumi mi brother el crack Alan Godmez Verónica Guzmán Eduardo Loja y eso es todo chicos nos vamos con las triple Kitanas y como están chicos estamos con las triple Kitanas estamos con Kitana Ronin que tiene crítico con personajes del mundo exterior nos puede atrapar con el Special Attack 1 o 2 porque tiene la tarjeta épica la lanza del Rey Gerard tiene los Brutalities tiene salud máxima con su accesorio tiene rompebloqueo chicos si te bloquean un Special Attack tiene una probabilidad de rebotarte también los Special Attacks aquí te puede incapacitar la regeneración también tiene salud máxima también tiene salud máxima pero aquí le han puesto crítico chicos con la daga aquí quitana 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 asesina tiene crítico tiene el Brutality aquí tiene golpe letal y aquí tiene crítico para personajes del mundo exterior nada más chicos va a tener crítico con Ermac y he cambiado la configuración chicos y obtenía más salud con el rompebloqueos de quitana pero me había puesto esta tarjeta que es épica pero te da más salud y menos daño chicos si no a los jefes me lo hubiera cargado en tres tal vez tiene 75% de aumento de daño y 150% de incremento de salud máxima en cambio la lanza del Rey Gerard nos da un 150 de aumento de daño así como 25% de probabilidad de aplicar trampa con cualquier Special Attack bueno ya tenemos ataques a puntos débiles tenemos su pasiva del balón bueno con esto ya seríamos un tendríamos un 100% de atraparlas tenemos punto 5% barra de poder inicial chicos listo para que no nos rompan el bloqueo 40% de reducción de probabilidad de ataques imbloqueables del oponente 100% de aplicarle ceguera nuestro rompebloqueos de Scarlett pues Cassie Cage le va a dar más efectividad ahora esta tarjeta si le he puesto a Cassie Cage porque las demás tarjetas no tienen tanto poder más utilizo a Johnny aquí solamente como les dije 75% nada más y a Ermac le he puesto crítico con las dagas de Zafiro que nos da 26% de reducción de probabilidad de crítico del oponente 14% de reducción de costo de poder en todos los Special Attacks 92% de aumento de daño chicos entonces vamos a estar jugando también con Ermac no lo vamos a dejar para el último y esto de acá chicos que es como un rompebloqueo si lo tienes al X es la mitad del Brutality de Sub-0 20% de probabilidad de aplicar congelación cuando un oponente bloquea ataques básicos listo cracks vamos a probar y de ahí nos vamos al árbol de talentos ya saben primer intento chicos ahora ella tiene crítico con personajes del mundo exterior nada más vamos a ver si se activa la efectividad que nos da Cassie Cage está bien brutal y a veces se queda pegado ya la tenemos chicos vamos a seguir castillándola como les dije ya tiene más crítico uy ya la habíamos congelado chicos y la mando lo mando el sobre Johnny no era para hacer cambios chicos ya le íbamos a eliminar a esa gitana ya bueno así son las peleas y ven para acá que también Ermac tiene lo suyo no le he puesto resistencia no le he puesto resistencia al drenado eso fue lo que le faltó y se acabó la pelea chicos primer intento ya lo hubiéramos eliminado pero se metió por cambiarlo pero se metió por cambiarlo chicos a Johnny vamos por la segunda pelea chicos no debí cambiarlo la pelea ya se me estaba dando ellos tienen entre ellas tienen drenado uy vamos a cambiar y y ven para acá Listo, congelada Menos una Se la cargó Hija de fruta, Matokegi Actívate, Brutality Pero aquí te cargo con Ermac Uy, se la libré Te congelo, ahora te congelo Uy, cracks Igualito nos íbamos a ir a la tercera pelea Con las otras también nos hubiera tomado tres peleas nada más chicos Están a un pasito nada más Vamos a jugar bien nuestras cartas A ver si la elimino va a entrar la asesina Entonces tengo que cambiar chicos Voy a poner Ahí está mi caso Boom Y vamos a incapacitarte de una vez Y tres intentos cracks Cada vez vamos mejorando chicos Y vamos a ver que nos dan Y la torta Edeniana chicos La fusionamos Y estamos en el árbol de talento que utilicé para eliminar a las triple Kitanas chicos Aquí es para disminuir los rompebloqueos Si los especial attacks llega a disminuir un 20% chicos los rompebloqueos Si desean pueden ponérselos Si es que no tienen faja de sombras Ahora para que no los drenen Aquí me olvidé Aquí tenían que ponerse para que no los drenen Porque las Kitanas te drenan demasiado poder chicos Y listo Nos vamos a apoyo Y eso es todo cracks Ya saben me encuentran en Instagram como Fabry Games Dragón Rojo En Facebook como el administrador de la página de ayuda Dragón Rojo Ya saben por cualquier recarga de almas o venta de cuentas me encuentran ahí chicos Siempre lo dejo debajo de la descripción del video Y también dejo el link de los requerimientos de los siguientes desafíos Muy buenas vibras, bendiciones y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!